Y ahora quisiera tocar la canción de los Jackie, La vida fácil. Y ahora quisiera tocar la canción de los Jackie, La vida fácil. Y ahora quisiera tocar la canción, La vida fácil. Y desde el coche a tu casa, También te dejo quedar, Y después te pides a tu mamá, Unos 20 pesos, 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 Unos 20